Destacada labor el ingeniero orureño Roger Cortés, formará parte de la Asociación Mundial de la Carretera. El ingeniero Roger Cortés es un orureño destacado a nivel internacional. Representó a Bolivia en un congreso mundial de la carretera en octubre del 2023 en Praga, República Checa. Además, por su destacada labor, formará parte de la Asociación Mundial de la Carretera. Realmente he ganado una entrada prácticamente a la revista Ruth Roatz por mi presentación que he tenido en Praga. Y es la primera vez también que un ingeniero boliviano participa de esta revista con más de 100 años. Y bueno, yo tenía que entrar en la edición 400 con el artículo en realidad. Pero en realidad han adelantado mi presentación y no va a entrar el artículo, sino es que me han presentado de manera profesional en 142 países que son miembros asociados de la PIARC. Mi currículo ni las ganas que he puesto en el congreso y en la manera que he presentado los artículos les ha gustado mucho. Y bueno, por mi capacidad es que estoy entrando al Comité Técnico de Gestión de Activos Viales, que es un tema muy general que va a ayudar para que muy futuro a Bolivia yo pueda ingresarlo como país asociado a la Asociación Mundial de la Carretera. Y esto va a ser un tema de desarrollo para el país, ya que formar parte de esta asociación significa asistir a congresos, promocionar más profesionales, ya tener un derecho más activo en el tema de comités técnicos, porque los comités técnicos son desde los más estratégicos de administración hasta los últimos avances tecnológicos. Es un momento histórico para Bolivia, ya que es primera vez que un ingeniero está saliendo tanto en la revista, y es parte de un comité técnico de una asociación mundial de la carretera, la más famosa que es la PIAR.